Estoy cansada de la ficción. No es que no me guste. Es solo que requiere de un esfuerzo del cual no estoy dispuesta a hacer. Y es curioso. Porque desde pequeña lo soñé. Ser cineasta. Si se trata de un documental sobre ti, tiene que haber siempre un observador omnipresente, ¿no? Esto no es un reality. Hablamos del primer día. A partir de este momento no existe el director. Es la percepción colectiva. Aquella en la que pan tú y yo capturaremos por momentos. ¿Te explico? Quiero la vida desnuda. Cruel y maravillosa ante mi pantalla. ¿El espectador? ¿El interés del público? No me importa.